Wall Street puede caer hasta un 15% antes de finalizar este 2022, según la alerta Morgan Stanley. ¿Cómo proteger tu cartera de inversión? Las acciones son vulnerables pese al auge económico, sostiene este banco. Sus analistas sugieren reequilibrar las carteras hacia cíclicos de alta calidad. ¿Qué es lo que nos depara este 2022? Pues lo veremos en este video, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho, ¡en empecemos! Así lo creen los analistas de Morgan Stanley, que estiman una caída de hasta 15% antes de que termine el año. Sus tesis es que los mercados son vulnerables y que la optimista visión sobre la economía mundial tras la pandemia no evitará por sí misma la corrección. La cuestión es que los mercados tienen precios de estar situados en la perfección y son vulnerables. Especialmente porque no ha habido una corrección mayor del 10% desde el mínimo de marzo de 2020, expone Lisa Chalet, directora de las inversiones de Morgan Stanley Wealth Management. En una nota enviada este martes, El Comité de Inversión Global del Banco espera un retroceso bursátil de entre 10 al 15% antes de que termine el año, precisa la analista. La fortaleza de los principales índices bursátiles estadounidenses durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre, sin mencionar octubre y iniciando noviembre, están empujando a nuevos y consecutivos máximos diarios frente a los acontecimientos preocupantes. Ya no es constructiva en el espíritu de escalar un muro de preocupación, explica Chalet, al tiempo que recomienda a los inversores la posibilidad de recoger beneficios en fondos indexados. Ya que los índices de referencia de las acciones han desestimado hitos como el resurgimiento de las hospitalizaciones por la pandemia, el desplome de la confianza de los consumidores, la subida de los tipos de interés y los importantes cambios geopolíticos. En la nota recogida por MarketWatch, la economista sugiere reequilibrar las carteras de inversión hacia los cíclicos de alta calidad, en particular los valores del sector financiero, mientras se buscan pagadores de dividendos constantes en los servicios de consumo, los productos básicos de consumo y la atención sanitaria. Según su diagnóstico, las tecnológicas de gran capitalización han estado desafiando la transición que suelen hacer las acciones a mitad de ciclo, ya que su relación precio-beneficio, o sea el PER, se mantiene elevada a pesar de la caída en otras áreas del mercado, como los valores cíclicos y de pequeña capitalización. A medida que los ciclos empresariales y de mercado pasan por la recesión, la recuperación, la reparación y la expansión, los tipos de intereses suelen empezar a normalizarse y los PER se comprimen, ya que las ganancias de las acciones se ven impulsadas cada vez más por el crecimiento de los beneficios, en contraposición a las formuladores de políticas. Añade Shalett, pese a que las grandes tecnológicas dominantes en el mercado bursátil no han seguido ese libro de jugadas. Aunque Morgan Stanley sigue siendo optimista en cuanto a las perspectivas económicas y Shalett cita las sólidas perspectivas de los gastos de capital y el fortalecimiento de los mercados laborales, el Comité de Inversión Global del banco está cada vez más preocupado por las valoraciones del mercado, reconoce en la nota. Hay demasiada fe en la FED. Por otro lado, subraya Shalett, los tipos de intereses reales están subiendo finalmente. No solo porque se espera que el tapering de la Reserva Federal comience ya a finales de este año, sino porque las economías mundiales se recuperan y la liquidez extranjera que busca refugio sale de los sobrevalorados bonos del tesoro estadounidense. Los tipos de intereses más altos deberían presionar los múltiplos precio-beneficio, que ya están por encima de la pauta histórica, especialmente si se tienen en cuenta los niveles actuales de la inflación medida y realizada. Con cierta ironía, la analista de Morgan Stanley pone de manifiesto que los inversores parecen estar poniendo su fe en la FED, con sus comunicaciones magistralmente matizadas, para lograr sus objetivos respecto a las políticas monetarias. El presidente de la FED, Jerome Powell, parece haber convencido a los inversores de que él y sus colegas encargados de formular las políticas que son capaces de enervar delicadamente la aguja sin cometer errores. Esto lo hace incidiendo o metiendo el dedo en la llaga. Y pone como ejemplo que los mercados parecieron animados después de que el Banco Central reiterara que Jackson Hole, sus mantras con la inflación serían transitorias. Pero te preguntarás, una caída en la bolsa, ¿cómo afecta en la economía de un país? ¿Esto en qué me puede afectar a mí? ¿Puede afectar solo al país o a varios países? A continuación y para las personas que se quedaron hasta este punto, la caída en la bolsa, ¿qué son y cómo afecta a la economía de un país? Independientemente de los factores desencadenables, las caídas del mercado de valores afectan profundamente a la economía del país donde ocurre. La caída de la bolsa provoca grandes consecuencias para su sociedad y afecta de forma negativa sus relaciones comerciales internacionales. Esta situación incide en la región e inclusive puede afectar a la economía mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las caídas en la bolsa tienen efectos a largo plazo en las economías. Algunas se consideran accidentes porque impactan solo a corto plazo. Punto número 1, ¿qué es una caída en la bolsa? La caída en la bolsa recibe también el nombre de desplome bursátil o crash bursátil. Esto ocurre cuando la mayoría de las acciones que cotizan en la bolsa sufren una caída drástica de precios en un periodo de tiempo relativamente corto. Eso significa que se producen pérdidas relativamente numerosas y grandes en muy poco tiempo. Este suceso por lo general trae consigo una caída prolongada de los precios, debido a que por desconfianza los inversores no compran acciones y entonces las empresas entran en números rojos. Esta caída de los precios en la bolsa o mercado de valores puede durar unos pocos días, pero también varias semanas. Ello provoca que el temor invada a los inversores y los guía a realizar ventas de pánico, típicas de una caída en la bolsa. Esto trae como consecuencia que se intensifique la caída de los precios, lo que hace aún más grave la situación de pérdida. Esta es la principal característica de la caída abrupta de la bolsa, y que a diferencia del mercado bajista, donde los precios caen de manera menos rápida y sorpresiva, es más drástica. Punto número 2. ¿Cuáles son las causas de la caída de la bolsa de valores? La causa de la caída en la bolsa son de diferente naturaleza, sin embargo, se da prioridad a dos razones siguientes. Por una parte, el estallido de una burbuja especulativa ocurre cuando ya es insostenible el precio de una acción, precio que creció no por su propio valor, sino por las expectativas de ganancias que los inversores tenían de ella, lo que llevó a la especulación, y en consecuencia a la compra sobre un valor ideal y no real. Así como la especulación hizo crecer el valor de las acciones, la misma pero inversa reacción en cadena hace que los inversores salgan de ellas y que sus precios caigan. Por otra parte, el aumento del miedo entre los inversores debido a las circunstancias externas producto de eventos económicos y o políticos inesperados, es otra razón por la cual las acciones pueden caer drásticamente. Punto número 3. ¿Qué consecuencias tiene la caída de la bolsa? Las caídas de la bolsa de valores traen consigo graves consecuencias que golpean la economía de un país y o de una región. Puede incluso afectar a la economía mundial, ya que muchos inversores pierden su dinero. Dentro de estas consecuencias se encuentra que numerosas instituciones financieras quiebran y otras quedan en riesgo. Las tasas de interés por compromisos financieros aumentan, acarreando a los poseedores de créditos un marcado incremento en el monto total del compromiso, que los puede llevar a una quiebra financiera. Otra consecuencia es el desempleo generado por las empresas que caen en quiebra. De igual manera, las empresas ante la caída o posible caída de la bolsa deciden tomar acciones preventivas con el propósito de mantener su rentabilidad. Entre estas medidas están la reducción de personal, una de las primeras gestiones que realizan, aunque no haga falta. Todo el expuesto afecta a la capacidad adquisitiva y gasto tanto de compradores como de vendedores, lo cual puede deprimir la economía por la tendencia a efecto domino de las grandes caídas en bolsa. Punto número 4. ¿Cómo proteger tus inversiones de la caída de la bolsa? La protección contra una caída del mercado de valores es casi imposible, pero los inversores pueden protegerse muy bien de las consecuencias de una caída del mercado de valores al minimizar el efecto perjudicial de estas. Como es sabido, las acciones se valorizan previendo su potencial de rentabilidad futura. Por lo tanto, para actuar en el mercado oportuno se requiere precaución, es decir, observar atentamente el equilibrio entre el potencial de ventas y el valor actual de las acciones. Último punto y el más importante, ¿se puede predecir las caídas de la bolsa de valores? Respecto a esta inquietud, Paul Samuelsson, premio Nobel de Economía, dijo en tono de burla, los mercados de valores predijeron 9 de las últimas 5 recesiones. Lo que expresa bien que no se puede predecir la caída de la bolsa de valores. Cada caída de la bolsa de valores es única, aunque previamente ocurren algunos comportamientos económicos comunes, los factores que intervienen para generar el estallido y la abrupta caída del mercado de valores son impredecibles. Si bien es cierto que no se pueden predecir los factores, sí se pueden conocer y prever. Esto quiere decir diversificar tu portafolio. Es decir, no tener acciones sólo de tecnología, no tener sólo acciones de dividendos, no tener sólo acciones espaciales, en este caso no sólo tener criptomonedas, sino estar expuesto a varios puntos del mercado y no creerte Warren Buffett porque no lo eres. Crudo pero sencillo. Si tú crees que por haber conseguido en Bitcoin de un día para otro un 10% de rentabilidad, eso te hace más inteligente o más sabio que Warren Buffett, pues estamos muy mal, querido oyente o querida oyente. Bueno, ahora ya lo sabes, tienes que diversificar tu portafolio. Es importante ver este tipo de noticias, especialmente cuando las acciones están muy altas, especialmente cuando todavía no ha venido un tuppering. Yo personalmente tengo 30-40% de mi portafolio, tal vez un poco más en efectivo. Sí, me puedo perder una subida, pero así me siento cómodo. Recuerda, si tu inversión no te deja dormir, pues no es una buena inversión a menos que seas un trader profesional, que a eso se dedican. Recuerda, los traders profesionales que hacen especulaciones y dicen Bitcoin, mañana vendo porque mañana va a subir, porque hay un artículo en Reddit, porque tal cosa va a subir mañana, he ganado 5% en un día, soy mejor que Warren Buffett, al diablo ARK Investment, al diablo Elon Musk, 5% al día. Eso quiere decir que en 30 días gan... Por favor, tengan mucha responsabilidad en esta época con sus inversiones. Lo mejor que pueden hacer no es jugar al inversor, porque eso sería así, jugar al inversor, sino ser responsables con su dinero, crear una nueva fuente de ingresos, invertir de manera responsable. Y si quieres hacer trading, te recomiendo tener 10% de tu portafolio haciendo trading. Nada más que 10% en estas épocas. Y luego de un año de beneficios y de contras, ves cuánto has ganado de ese 10% y luego vienes y me dices, Luis, yo he ganado en este año o en estos dos años mejor, un mejor lapso en dos años, porque recuerda, si invertiste en 2020, en absolutamente lo que sea que hayas invertido, subiste un 100% prácticamente y eso no te convierte en un buen inversor o una buena inversora. Eso te convierte en un suertudo, una suertuda que invirtió en empresas muy buenas, bueno, prácticamente en cualquier tipo de empresa buena, Apple, Microsoft, Google, en el SP500, en el NASDAQ, etc., en Sony, en Nintendo, en lo que tú quieras prácticamente. Nintendo ya cayó, pero me entiendes el punto que te quiero decir que si invertiste en marzo del 2020 y luego tuviste un 100% de rentabilidad y luego lees que Warren Buffett tiene de 8 a 10%, ¿te crees mejor que Warren Buffett? Pues no es así, porque los mercados no suben tanto todos los años y prácticamente tiene que regularse en los próximos años porque no puede ser que el SP500 suba este año 20, 25%, el año pasado 50%, el siguiente año 20%, no es así, va a haber correcciones, te lo puedo asegurar. Y no es motivo de alarma y no es ser fatalista, es simplemente ser responsable con tu dinero, ser responsable con lo que haces con tu dinero y luego de dos años, por favor, después de hacer ese lapso que yo te recomiendo de 10%, ven a mi canal y dime, he ganado en estos dos años 1000%, si yo no te hubiera hecho caso, Luis, y me van palo, me dan caña, me dan lo que ustedes quieran, pero por favor, sean responsables y es mi deber advertirles, por favor, de que tienen que aprender a invertir primero antes de poner sus 1000 dólares, esos 10.000 dólares en Bitcoin en más de 60.000 dólares actualmente y luego que se vaya a 30.000, pierdan la mitad de su plata, luego agarren, se vayan con esos, digamos que han metido 100.000 dólares a Bitcoin, pongamos un ejemplo exagerado, han bajado a 30.000 otra vez, 50.000, lo sacan eso y vuelve a subir porque el Bitcoin es volátil y si no tienes eso, acá, fuerza mental para invertir en trading especialmente, eso se adquiere con experiencia, por favor, sean responsables con su dinero. Si mi contenido les ha agradado, por favor, denle un puñete en la cara a este tipo, si de este tipo, por acá les dejo una lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales y aquí un video que te puede interesar. Conmigo eso está el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.